Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡Arre porque nos alcanzan! ¿Cómo están amigos de espuelas y caballos? Pues bueno, esperemos que disfruten este nuevo video y pues contentos de que las cámaras de espuelas y caballos estén por allá a toda la familia que no puedo asistir, pues esperemos que disfruten este bonito video recuerden a la gente por ahí en Facebook, compartan los videos, regálenos un like y ahí por ahí la gente de YouTube, por ahí les encargamos, por ahí que nos echen la mano también suscribiéndose y que le piquen a la campanita de notificaciones para que cada que salga un video, pues ahí lo vean recuerden que todos los días en YouTube por ahí sale un video nuevo a eso de las 8 de la noche pues bueno, Diosito los bendiga mucho, gracias por seguir la página, gracias por ser parte de espuelas y caballos ¡Arre porque nos alcanza! Este es el ritmo que suena bonito, bailemos todos con este violicito ¡Qué buen ambiente hay en esta fiesta! Y toda la gente se mira muy contenta Todos a bailar, todos a gozar Porque aquí toca el magisterial Los chicos lo saben y también las chicas Que son de Jaume, del mero Tamaulipas Eh, 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 eh Tiquitiquiti Tocando charanga Con este violincito en esta pachanga Todo es muy bonito, que buen ambiente Hay en esta fiesta y toda la gente se mira muy contenta Todos a bailar, todos a gozar Porque aquí toca el magisterial Los chicos lo saben y también las chicas Que son de Jaumabe, del mero Tamaulipas Y por todo la vida compita ¿Ya listos para la cabalgata? Sí ¿De dónde son? Aquí vamos Lugares Lugares de Corrado Castillo De Corrado Castillo amigo Que bien Yo vengo de acá rumbo de Benito Juárez, municipio de Jicoténcar Órale, se dejó venir a la cabalgata aquí Sí, sí Muy bien Bueno, ahorita nos vemos Nos vemos No mano, no mano Todos a bailar, todos a gozar Porque aquí toca el magisterial Los chicos lo saben y también las chicas Que son de Jaumabe, del mero Tamaulipas Y esto con cariño Y vamos a caranguear Y vamos a caranguear Sigue siendo Más serial ¡Más serial, que es una gran 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 Soy puro Tamaulipeto Y de Tamaulipas vengo Y de Tamaulipas vengo Soy puro Tamaulipeto Yo no vengo a ver si puedo Si no porque puedo verlo Donde quiera la voz ancho Y en cualquier chaparroteero Ay, 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 ay Dicen por allá en la playa Los hombres de Tamaulipas Siempre mueren en la playa Por un seguro que sí Arriba Tamaulipas, comparen Soy puro Tamaulipeto De la hacienda del ribazo De la hacienda del ribazo Soy puro Tamaulipeto Cambio en la calle sin dueño Tanto muy nuevo y de paso Sufre con aquel empeño Corriendo y haciendo helado Ay, 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 ay Dicen por allá en la playa Los hombres de Tamaulipas Siempre mueren en la raya Soy el mejor pavoral De Tamaulipas, mi tierra De Tamaulipas, mi tierra Soy el mejor pavoral Cazó cualquier animal Por más se ve de la guerra Hay hierba que le breñar A los leones de la sierra A los leones de la sierra De un caballo juguero Y un colorado retito Y un colorado retito De un caballo juguero Mi camparrera de cuero Y mi pistola de chito No soy el mejor vaquero A suerte de este recito Ay, la, 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 la A suerte de este recito En este hermoso escenario Aquí a las faldas De nuestra majestuosa, hermosa, linda Sierra Madre Oriental Objetivo primordial Festejar El 490 Aniversario de la aparición De la virgen más linda Bella y hermosa Que Cuida Y bendice A todos los mexicanos Nuestra morenita hermosa Nuestra virgen Del Tepeyac María de Guadalupe Hoy Precisamente Casi 490 años En que se le apareciera A Juan Diego Allá En el cerro Del Tepeyac Lugar Donde se erigiera Una majestuosa basílica En su honor Y que todos los mexicanos Congregados En todo Lo ancho Y largo De nuestro territorio nacional Hoy rendimos homenaje A la Madre De todos los mexicanos A La virgencita De Guadalupe Nuestra madre María de Guadalupe Así En esta ocasión Agradecemos de antemano La presencia De todos nuestros hermanos Jinetes Así Al lomo de caballo Festejamos El 490 aniversario De la aparición De nuestra madre Guadalupana A Juan Diego Y agradecemos de antemano A nuestro hermano Toda la familia Mandujano Beto Mandujano Sus hijos Su señora esposa Sus hermanas Su madrecita Y a Todos sus familiares De hecho Agradecemos también A todos los organizadores Pero más A nuestro amigo Beto Mandujano Zúñiga Que desde allá Desde Houston De los Estados Unidos Hace el esfuerzo Maravilloso Agradeciéndole siempre A Dios Todopoderoso A San Juditas Y hoy A la madre De todos los mexicanos A nuestra Morenita del Tepeyac María de Guadalupe Por permitirle Una vez más Estar juntos Con salud Y en armonía Para festejarle Y agradecerle Tanto y tanto Que nos ha dado Pero más a él Y a su familia Y derramando Ese Ese fruto De su trabajo Y de su familia Es que hoy Organiza Esta cabalgata Para recordar A nuestra madre De todos los mexicanos A nuestra Virgencita María De Guadalupe Y que mejor Que así Al lomo de caballo Recorriendo Las márgenes De este río Maravilloso Y nuestra Sierra Madre Oriental Hoy Estamos preparándonos ya Dentro de unos momentos Más arrancamos Agradeciendo de antemano Repetimos A todos nuestros hermanos Y hermanas jiretes A los niños Que de igual manera Hoy nos acompañan Y agradeciendo A las autoridades De aquí De elegidos Los aztecas Por abrirnos La puerta De su comunidad Para que sea El arranque De esta cabalgata Festejando La aparición De nuestra Madre Guadalupana Nuestra Virgencita Hermosa Y que mejor Momento Que así En las rancherías En las casas De nuestros hermanos Y hermanas campesinas Que día a día Luchan incansablemente Por llevar a su casa El sustento Maravilloso Para su familia Percinándose Todas las mañanas Y agradeciendo Por las noches La bendición De nuestra Madre Guadalupana Nuestra Virgencita Hermosa Morenita Del Tepeyá Que hoy Casi 490 años De su aparición Allá en el Cerro Del Tepeyá A Juan Diego Y que se hiciera Realidad Su sueño De la construcción De una iglesia Que hoy es la basílica Donde están congregados Por ahorita Más de 8 millones De mexicanos De toda la república Mexicana Desde muy temprano Desde las 12 de la noche Estuvieron Desfilando Frente a la basílica De Guadalupe Allá en la ciudad de México Miles y miles De peregrinos Contemplados Más de 8 millones De mexicanos Agradeciendo A la madre Guadalupana Todo lo que nos ha dado Y nos ha bendecido Y aquí Nuestro amigo Beto La familia Madrujano Hace lo propio En esta hermosa región Hermandando Dos municipios Bellos Lindos Dos Y muchos ejidos Que hoy Hacen acto de presencia A través de nuestros hermanos Jinetes Los cabalgantes Y así Al lomo de caballo Arrancamos Dentro de unos instantes más Llegó Histórico Maravilloso De la isla de la Y la basílica La guapa Hacen acto de presencia De el corazón Y la luz En el corazón Y la luz Y el corazón De esa wateta Que sabe lo y yo ah ah y no y no y no es un artífice paro se construyera una iglesia ahí en el cerro de Tocorriac hoy miles millones de mexicanos despejamos a la masa de todo la cabeza la cabeza la cabeza la cabeza la cabeza ciclo a la iglesia muy bien ante la mala Un inventivo y grandioso y monumental baile, agradeciendo a nuestro hermano Beto Madrucano, a toda la familia, a su familia, a su madre, a sus hermanas, a sus sobrinos, gracias por ese gesto maravilloso de recordar y festejar de esta manera a la grandísima Virgen María de Guadalupe, 490 años de su aparición allá en el Cerro del Tepeyac, a Juan Diego, pidiéndole que se construyera una iglesia, una capilla, y es así como se construye la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México. Hoy, desde las 12 de la noche, más de 8 millones de mexicanos se dieron cita para festejar y dar las mañanitas a nuestra... La Biblia de Guadalupe La Biblia de Guadalupe La Biblia de Guadalupe La Biblia de Guadalupe Hoy la recordamos con un tanto perdón católico, con ese espíritu lleno de bendiciones por los que hemos vivido todos estos años, todas nuestras generaciones. Hoy la recordamos con un tanto perdón católico, con ese espíritu lleno de bendiciones por los que hemos vivido todos estos años, todas nuestras generaciones. Hoy la recordamos con un tanto perdón católico, con ese espíritu lleno de bendiciones por los que hemos vivido todos estos años, todas nuestras generaciones. Hoy la recordamos con un tanto perdón católico, con ese espíritu lleno de bendiciones por los que hemos vivido todos estos años, todas nuestras generaciones. Hoy la recordamos con un tanto perdón católico, con ese espíritu lleno de bendiciones por los que hemos vivido todos estos años. Hoy la recordamos con un tanto perdón católico, con ese espíritu lleno de bendiciones por los que hemos vivido todos estos años. Hoy la recordamos con un tanto perdón católico, con ese espíritu lleno de bendiciones por los que hemos vivido todos estos años. Hoy la recordamos con un tanto perdón católico, con ese espíritu lleno de bendiciones por los que hemos vivido todos estos años. Hoy la recordamos con un tanto perdón católico, con ese espíritu lleno de bendiciones por los que hemos vivido todos estos años. Hoy la recordamos con un tanto perdón católico, con ese espíritu lleno de bendiciones por los que hemos vivido todos estos años. Música Bueno pues estamos llegando aquí hermanas y hermanos de este giro maravilloso, hermoso del Peñol Hoy en esta hermosa estampa guadalpana festejando así el nacimiento de nuestra Virgen Morena Se dieron cita para festejar y darle más tradicionales mañanitas a nuestra Madre María de Guadalupe En estos 490 años ya casi de su aparición en el cerro del Pepeyab Le agradecemos a todos nuestros hermanos y hermanas quinetes Así al lomo de caballo festejando este hermoso día guadalupano Gracias a los hombres y mujeres de caballo A nuestros niños A todos los que hacen posible Este hermoso actividad Pero sobre todo gracias a nuestro buen hermano, amigo, Beto Mendojano A su familia A sus hijos Jesús Manuel Lente A su esposa Lolita A su madre Agustina A sus hermanas Montse Aurelia A Silvia A su sobrina Luis A su sobrino Pedro A todos y cada uno de ellos Gracias a mil Y hoy agradecemos también de antemano la presencia de este grupo que hoy nos acompaña Gracias Innovación Nueva Azteca por venir también a alegrarnos con su música Con su obra La aparición de nuestra Virgen de Guadalupe Escuelas y tamaños presentes en esta tradicional Tradicional día Y estamos festejando Agárrenlo 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 Ahí trae el mecate Gracias hermanos del peñón Estamos arribando aquí A ese grandioso equipo A traerles La imagen consagrada Linda Bella Y hermosa De nuestra madre guadalupana Nuestra Virgen De Guadalupe Que hoy Gracias A fe Católica Al gran espíritu De esta gran tracción Agárrenlo así A nuestra Virgen Morena A nuestra Virgen de Guadalupe A nuestra Virgen Cinta Agua de Guadalupe Vamos arribando aquí A la Camillita de la Virgen de Guadalupe A nuestra Virgen de Guadalupe A esta gran tracción Agradecéridos a la Virgen de Guadalupe facilities A conceptos Se constróle la cinta de la siete y la parte de la oficina de la casa. Estuvieron visitando una de las opciones de visitarlos de todos los portiles en el otro territorio nacional. Así que, por favor, es la oficina de aquí, en este hermoso lugar. Gracias. Y vamos a visitarlos con las tradicionales mañaritas. En la fila del bautismo cantaron los ríos y lloran. Ya viene amaneciendo y a la luz del día oculto. Levantate de mañana, mira que ya amaneció. Quisiera ser solecito para entrar por tu ventana. Y darte los buenos días, acostadita en tu cama. Volaron cuatro palomas por todas las ciudades. Hoy por ser día de la Virgen, le deseamos felicidades. Hoy por ser día de la Virgen, le venimos a cantar. Un fuerte aplauso, un fuerte aplauso, un fuerte aplauso para nuestra madre aquí, a la Virgen de Guadalupe. De ahí, precisamente de ese hermoso lugar, que hoy vamos a llegar dentro de unos breves instantes más, para festejar ahí a nuestra Virgencita. Beto, a sus hijos Jesús, Manuel, Leslie, a su madre Agustina Zúñiga, a su hermana Monce, a Aurelia, a Silvia, a su sobrino Luis y Pedro, a todos ellos. Gracias, muchas gracias Beto, donde quiera que te encuentres por allá en la Unión Americana, en Estados Unidos. Gracias, hermanos, gracias por desprenderte de lo que Dios y la Virgen de Guadalupe y San Juditas te dan día a día en tu próspero trabajo. Gracias, hermano, por darnos esta inmensa alegría de convivir y de festejar el 490 aniversario de nuestra Virgen de Guadalupe, María de Guadalupe. Gracias, hermano Beto. Que Dios te bendiga. Gracias. Vamos a quitarle los sombreros, ahora cita, para la foto, enseñando el respeto a nuestra Virgen. Bueno, diciendo, María de Guadalupe, gracias Virgencita Morena Hermosa. Desde el cielo una hermosa mañana, desde el cielo una hermosa mañana, la guadalupe, 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 la guadalupe La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay, ay, ay! Por eso siempre pensaste que yo te había abandonado En la iglesia de los padres ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! O reta de ser quedó en la puta de esa loma ¡Ay, ay, 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 ay! Más tarde en Aracaloma Por eso aunque pase el tiempo No me podré perdonar Habiendo tanto en el correo Con quien te lo voy a mandar ¡Hola, vecina! ¡Los soperos arriba! ¡Ay, de los sobreros, hermosa! Hermesa Estampana Guadalupana Están dejando así 470 Música Pocando mi caranita Hoy lo digo por reemplazo Hoy lo digo por reemplazo Pocando mi caranita Pocando mi caranita Hoy lo digo por reemplazo Hoy lo digo por reemplazo Tocando mi caranita Hoy lo digo por reemplazo Corriendo y haciendo el brazo Para la Virgen Lupita Señores, con un aplauso Ferretti Ferretti ¡Farretti! Ferretti! Ferretti! Música Con palabras muy completas, con palabras muy completas, con mi frase va cortita Con palabras muy completas, con palabras muy completas, con mi frase va cortita Se lo canto con mis cuentas, mi mente se manifiesta Se lleva la dismincita, hoy que se encuentra de fiesta Correca, 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 correca Correca, 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 correca Música Al cantarme comprometo, mi nitrovaquice estila Y mi nitrovaquice estila, al cantarme comprometo Al cantarme comprometo, mi nitrovaquice estila Y mi nitrovaquice estila, al cantarme comprometo Hoy lo tengo como un reto, con la flor de mi familia Que Dios te bendiga, Beto, y a toda tu familia Correca, 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 Correca Correca, 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 Correca ¡El rico, el rico! ¡Gorda! ¡Lo hice! ¡Gorda! ¡Ay no más! de estar en el medio de Dios los lobos de un buen caballo y las santas de la mano gracias a todos y cada uno de ustedes con su presencia en la CES la fe católica, nuestro espíritu religioso siempre elevando nuestras pregarias y nuestras bendiciones para todos y cada uno de ustedes desde lo más profundo de nuestro corazón y hoy le decimos a nuestro amigo Beto gracias hermano, siempre gracias sabemos que estás muy lejos de nosotros físicamente, pero en espíritu, en mente y en corazón estás aquí con tu gente hermosa y bonita y viva Conrado Castillo y reza ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! a donde le parece que de un son de la leva se lo presentamos agradecemos la presencia de escuelas y caballos innovación de azteca gracias festejando así 490 años de la aparición de la virgen marina santo patrono de todos los mexicanos vámonos ¡Vámonos! 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 Sus picantes juntaban sus manos Sus picantes juntaban sus manos Y era mexicano Y era mexicano Y era mexicano Sus bote y su paz Tú llegarás lleno de alegría, tú quedarás lleno de alegría De luz y armonía, de luz y armonía, de luz y armonía Todo el alaba Juan viejito la vinter le dijo Juan viejito la vinter le dijo Este es el relijo, este es el relijo, este es el relijo para ser mi altar Listo del caballo, de la Virgen, una foto con todos ellos Con los viejones que están allá, ahí, ahí, ahí con ellos Con los viejones ellos, escuelas y caballos, con los viejones Ellos son el fruto del cielo del cielo Dile a él que se muevan poquito, dile a él que se muevan del caballo Ahí va, se le entrega el primero, un aplauso más para esa Que conduce nuestra imagen sagrada Dale más adelantito compañeros, más adelantito Más adelantito Cuatro boletos A ver Esos clientes que vienen allá mero atrás Acérquense, aquí nos vamos a detener un poco Estoy aquí entregando los boletos Pero ahorita llegando allá Van a ser más ricos por ahí Dale más adelantito hermano Dale más adelantito hermano Más adelante Dale más adelante Cuatro boletos Gracias A que se vayan acomodando ellos ahí Escuchalo Esos clientes que vienen allá mero atrás Venguas 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 Decían Andamos en una cabalga Que luego que me la cambien Eran todos de motocicleta Si les decía yo Esos clientes Venguas De menos No Como Tienen en caballo Tienen en caballo Ya sea Quiero La La ¡Vamos a ver qué sabe bailar! 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 Este es el paso del caballito, levanta los hombros y pega un grito. Este es el paso del caballito, levanta los hombros y pega un grito. ¡Vamos a ver qué sabe bailar! 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 ¡Que Dios se le diga, madre! ¡Que señora madre de nuestro amigo Beto! ¡Muchas gracias! ¡Gracias, padrecita! ¡Gracias! ¡Ahora sí que con las paladas llanas! ¡Gracias, papá y el hombre! ¡Un hijo previmiento de aquí! ¡De Congrado Castillo! ¡Gracias Beto! ¡A tus hijos, José, Rafael, Debbie! Agustina, señora Agustina Madrecita de Beto Gracias, don Agustina Muchas gracias, madrecita Hermosa A sus hermanas José, Aurelia Silvia A Luis, Isabel y Pedro Gracias Estamos aquí Gracias a esa A ese gesto maravilloso De este gran hombre Que conjuga El maravilloso poder De compartir y de dar De ofrecer A sus hermanas y hermanas De esta hermosa región El homenaje grande A nuestra Virgen María de Guadalupe Y vinimos A la primera aparición En el Cerro de Pepellar A Don Diego A casi 430 años De su aparición Hoy le rendimos Más que se nos cruza Y me nace A las madres Y tanto patrón De todos los vegetales A su vida De gran luce Y aquí Frente a la más costosa Tierra Tierra Amado De tal Allí Este rinconcito El remoto Que le dice Gracias madre Por habernos Lo que hemos tenido que dar Para este día Maravilloso Un aplauso Un aplauso En el chino Gracias Por sus bendiciones Por todo lo que nos ha dado Gracias Por dar un postillo Ahora si Los sombreros Arriba Venga Sombreros Arriba Deja Los dos hermosos Fuera Su caballo Ahí va Sombrero Arriba Ahí nos esperan Los jinetes Ahí nos esperan Gracias 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 Bendiciones Les hemos llegado Al punto de horario Llegó Y más adelante Gracias 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 Y esto es la tía 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 Es la tía Y esto es la tía Y el fan Y lo he es la tía Y esto es la tía Gracias 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 Y a todos Como sabía Gracias Que somos Comís Amigos Amigos Para hacer Lo convocito Estar Hija Y La tía La tía Y Son La gente le llega a su amor y la pasión es como la gente los papásos, probándoles a Dios, todos los papásos, porque todos los sábados aquí, me levantaron en el día eterno, padres, mujeres, y niños, que formaron sin negar, y la pandemia, no sabrán de nada. Pero que fue la salida a los padres, de Dios Padre, de Dios Padre que, miren los papás público a aprender, y los diálogo de los jóvenes, para que los todos los días, y llegaran a ser feliz, gracias a Dios Padre. No te hagas la duda, gracias a Dios Padre. Y compartan el sinnero, gracias a Dios Padre. Gracias a Dios Padre. Gracias a Dios Padre. Con Raúl Castilla y el supe de hierro con los viejos. Qué bonito arreglado aquí. Lleado de Pecheta, de Guadalupe. Qué bonito arreglado. Muchas gracias. Gracias a su familia, a sus hijos, a su señora madre y a sus hermanas. Gracias. Gracias. Y van a pasar allá a la caballeta Cris, Ranger, que está allá afuera. Ranger, allá van a pasar. Los premios con menos volumen pasan aquí por ellos, ¿verdad? Bueno, vamos a pedir a las almanes de evento, ¿verdad? Acérquense para acá, para la rifa. Véganse para que le ayuden aquí al amigo, por allá viene. Si yo casi ni quiero. Por ahí voy a hacer una rifa, por ahí. Y todos los cabalgantes. Ya listos. Una montura. Vamos a agradecer a todos los presentes, amigos y amigas de la región circuncancina. Fíjense que se remanan los municipios, Rico, Manuel, Ocampo, Gómez Marías, González, Lleras, 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 Vitoria, y vienen de otros lugares, claro que sí. Hoy en este hermoso día, hasta estos confines hermosos, aquí frente a la sierra más hermosa, nuestra Sierra Madre Oriental. Y bueno, les decíamos hace 490 años, aproximadamente, en 1531, aparición de nuestra Virgen María de Guadalupe a Juan Diego, allá en el Cerro del Tepeyá. Todos recordamos ese pasaje histórico, bello y lindo. Y le pedía, a través de Juan Diego, al sumo pontífice de la Ciudad de México, que se construyera ahí, en ese lugar, una capilla, una iglesia, algo que representara la imagen pura de nuestra morenita hermosa del Tepeyá. Hoy, se encuentra ahí la Basílica de Guadalupe, majestuosa, grandiosa, linda, bella, donde anoche, a partir de las 12 de la noche y antes, miles y millones de feligreses, con la fe y la esperanza puesta siempre en la Virgen Morena, se dieron cita para darle las tradicionales mañanitas y agradecerle por tantos y tantos favores y tantas, pero tantas bendiciones dadas a las familias mexicanas. 8 millones, aproximadamente, estaban, estaban previstos para recibir allí, en la Basílica de Guadalupe, a tantos feligreses. Y en toda la República Mexicana, a lo largo y ancho, en los cuatro puntos cardinales, hoy, homenajeamos al Santo Patrono de todos los mexicanos, a nuestra morenita hermosa Virgen María de Guadalupe. ¿Estamos listos? ¿Dónde están de los boletos? ¿Dónde está por ahí el hermano de los boletos? ¿Dónde está por ahí el hermano de los boletos? ¿Dónde está por ahí el hermano de los boletos? Vamos a llevar la rifa, a cabo la rifa, el sorteo, de objeto regalos por ahí para los jinetes que nos acompañaron el día de hoy. Pulimos en punto casi de las 11 de la mañana pealos aztejas. Los premios, por acá están los premios Aquí van a ir por donde están los premios Un gusto de alimento por ahí Una montura Una montura por ahí también Y varios Chavindas Y aquí estamos tus amigos Sabemos que estás abocente En pensamiento Físicamente El corazón y el espíritu Estás aquí Con tus hijos Por aquí hay navajas también Regalos por ahí Miren Navajito por ahí Chavindas también por ahí Aquí está Míralo 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 para acá el sombrerote Y que se los pongan A ver, ¿Está viendo el boleto o no, compadito? ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Ándale Un aplauso fuerte Gracias Gracias ¿Qué no es Turoc? No, no es Chacusa No es el chacusa ¿Qué es el chacusa por ahí? Sombrero ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Una chavinda El sombrero se le entrega Aquí el amigo Pártelo Pártelo Ahí está la foto El recuerdo Hace para allá todavía No, oye 5 de la mañana Ahí en los aztecas Muchas gracias Véngase Para directo Entreguele al profe La foto Aquí está Aquí Aquí Ahí va Allá Entrega Allá Que se lo entregue La familia La familia Número 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 Ahí viene Miezo Del sombrero Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está El número Número Chécalo Y vámonos Chécalo Número 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 Para que se rasure el migote Viejo No, es que trae la bajita Y toda la cosa Eh, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Anda bien emocionado Pelado Ahí está Con la foto del recuerdo Beto, mandrujano Mira, esta es la fiesta tuya De la Virgen de Guadalupe Gracias hermano Señora ya lo va a entregar 08 Ahí viene Casi ni tenías compadre Gracias, gracias Por todo el estandarte Un buen tramo Gracias compadre Familia León Beto Muchas gracias San Isidro Por estar De este lugar Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Muchas gracias Felicidades Que Dios te bendiga Ahí, ahí es el número Y pasas allá Digo por el Por el número Digo por el bulto Ven por el bulto Coñito Ahí va esa Una cuerda Ahí va una cuerda A ver Para el número Por cuánto nos quedan tú 53 Número 53 Ahora sí Ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene Luis Un aplauso Yo mi hijo Ahí va la moto Ahí va la moto No trajo caballo No trajo caballo El número 11 El número 11 Junto del invento Ahí la camioneta De la Ranger Comparen Es para que pases A recogerlo A ver Ahí viene, ahí viene Ahí viene Comparito Nada más pasas Dejas el boleto Y ya pasas A recogerlo Ahí en la Ford Ranger Levanta la mano Bueno, por acá Estamos entregando Las camisas De la Virgen de Guadalupe Bueno, ya con esto Lo que es El tuyo, ¿qué? Los regalos Por ahí ¿Tú qué te sacaste? ¿Qué hablan? ¿A mí? Ahí está Llévatelo para allá Dile que le den Un bulto de cemento De cemento De alimento Órale, ya está Ahí está la montura La va a sacar Una mano santa Aquí la bebé ¿Cómo te llamas, hija? Claudia 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 va a sacar El número sorteado Para la montura Ahí va Una montura buena Para el número 20 20 Número 20 Ginete Número Ginete 20 20 Ginete Con todo Y caballo Número 20 20 A la una Vamos a ver Si no sale 20 A las dos Montura Por ahí Ya es La montura 20 Número 20 Para la montura Nadie la quiere Fíjate Qué bárbaros Se me hace Que me la voy A llevar yo Hoy ¡Otra número Verde! ¡Ay, plan número 20! ¡A ver! Aquí adentro A ver ¡Número 20! ¡Ay, bárbaro! A ver, espérate Espérate Porque va a ser Una foto grande Ahí Vete ayer Siento Mira, vete ayer Siento Vete Luis Vete La familia A ver, la familia Por favor Luis Ahí con la mamá Ahí con ellos Llévate la montura ¿Quién es? ¡Mentito! Bueno Tienes la montura El premio ¡Mamayor! Bien Vete Sorteo Gracias ¡Mmm! ¡Mmm! Gracias Se queda aquí Conrado Aquí se queda Conrado Fíjate Nada más Gracias Bueno, por acá Ya está lo que es La comida Por aquí Miren nomás Pues dijeron que comía y todos gritaron Pues si, pero me trajeron una camisa Mira Aquí está la comida Aquí hay comida, vengase Arrocito por aquí Asadito A ver, está para el marmole, el arroz Bien, más arrocito Por ahí Marmole por aquí Marmole Marocó Oye, la barrabacoa está por acá Si no se me cae la tapita por ahí Miren, la barrabacoa está por aquí Mira nomás, jugosita Quieren ponerla ahí al tanque, allá está el tanque también lleno Ya está, miren, ahí arriba el tanque Vamos a ver Miren, al tanque Por ahí está Mira nomás, dicen que hay barrabacoa por acá Son dos tanques Son dos tanques por ahí Dos tanques ¿Te huele menudo? Ah, sí, también hay También hay menudo, miren nomás Mira No podía faltar Aquí Este pues ya lo desocupamos Bien Ser guadalupano Ser guadalupano Ser guadalupano Es algo Ser guadalupano Es ención ¡Gracias! 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 Bueno, pues aquí estamos en el costeco de la fritincita de Guadalupe, por aquí. Lo que es aquí en el sentido. Conrado Castillo, por aquí. Municipio de Yera, Camolipas. Aquí en el costeco de la víctima de Lufana. Y aquí está la danza, por aquí. Bueno, bueno. ¡Gracias! Danza, estilo... Olapango. Bueno, bueno. ¡Gracias! 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 Los tres fueron los disparos A uno por uno A los tres maté Uno mataba Mi prenda mala Y el otro freaba Aquel caidor Y el candelito Por el jaguete Con uno tubo Y ahí quedó Yo en tu objetivo Me encuentro de las leyes Porque las leyes Jamás comprenderán Me duele el alma De haber desjusticiado Porque como hombre También has su que amar Ok, continuamos con la música Los corredazos Seguro Beto Quintanilla, compadre Vamos a toda la gente Que está pisteando Hoy en la fiesta De la brigandista Ahí agradeciendo El gran Beto Beto Mantujano Rezo por la invitación, compadre Por eso nos muere Otro de los corredazos Por eso nos muere Que se llamaba Que se llamaba Que me diera su retrato Ella me dijo Para que se llamaba Para que se llamaba Tanto Solo la muerte Nos podría separar Nos abrazamos Y a llevar a los portales Cuando de pronto Se escucharon Tanto Sus familiares La mataron En mi brazo Porque curaron Nuestro amor De la batalla Como de rayo Conteste con mi pistola Matando a cuatro Y un puñado De mi novia Cuando salieron Policías De la montada Muchos novales Me pudieron desarmar Cuando han parado Presente declaración Ocupaciones Y mi nombre Verradero Y yo le dije Que ya me llamo Juan Guerrero Soy del herado Del avión No cerradero Me preguntaron Cuáles son sus financieros Por compasión Y mi nombre Verradero Y yo le dije Yo me llamo Juan Guerrero Soy del herado Del unión No cerradero No cerradero Me dieron libre Por legítima defensa Amiquito No cerradero No cerradero No cerradero Vicente Como治 Por eso no se equivoca, por eso no se equivoca, es que el rey que tiene historia. La casa es una gran moda, en esta pared de la hoja, para besar a su novia, se puso su cuba y beba, es que el rey que, el rey que, el rey que, el rey que. La casa es una gran moda, en esta pared de la hoja, para besar a su novia, se puso su cuba y beba, es que el rey que, el rey que, el rey que. La casa es una gran moda, en esta pared de la hoja, para besar a su novia, se puso su cuba y beba, es que el rey que, el rey que, el rey que. Porque le salió una oferta, que yo también la quisiera, que enamora a una maestra, para que lo mantuviera. Que rey que, el rey que, el rey que, el rey que. Que rey que, el rey que, el rey que, el rey que. Que rey que, el rey que. Que rey que, el rey que, el rey que. Que rey que, el rey que. Que rey que, el rey que. ¡Vamos! 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 Mi vez es todo aquí, lo ensayo Probando, sigo probando Probando, sigo probando Mi vez es todo aquí, lo ensayo Mi versito aquí lo ensayo Probando sigo, probando, probando, sigo, probando Mi versito aquí lo ensayo Y en el caballo lo rayo Aquí lo digo cantando Vive escuelas y caballo También me tomando jalo A tiempo de improvisar Porque mi canto es la meta Porque mi canto es mi meta A tiempo de improvisar A tiempo de improvisar Porque el canto es mi meta Porque el canto es mi meta A tiempo de improvisar, cuando me paro a cantar Me disculpan la paseta, hoy me espero saludar A la no extinguida maestra Con mi violín tan agudo, se lo digo con decencia Se lo digo con decencia, con mi violín tan agudo Con mi violín tan agudo, se lo digo con decencia Se lo digo con decencia, con mi violín tan agudo Que el otro baño me escudo, mi garcito con paciencia A Gil López los saludo, también es de la barrera Mi versito no en vano, se lo digo de acertita Se lo digo de acertita, mi versito no en vano Mi versito no en vano, se lo digo de acertita Se lo digo de acertita, mi versito no en vano Aquí me sigo probando, cantándole con mis cuentas Viva Beto, mandujano, y viva la virgencita Alegre soy guapaquero Porque voy a improvisar, porque voy a improvisar Alegre soy guapaquero Alegre soy guapaquero Porque voy a improvisar, porque quiero improvisar Alegre soy guapaquero Pues les canto como quiero Va mi salud especial, para la raza de guerrero Para Cuco Aguilar Probando yo soy sereno Aquí yo sigo cantando Aquí yo sigo cantando Probando yo soy sereno Probando yo soy sereno Y aquí le sigo cantando Y aquí le sigo cantando Probando yo soy sereno Hoy les canto porque puedo Y la gente aquí bailando También lo echemos moreno Con gusto voy saludando La raza de los hijos, compadre Tocando mi caramita Andando yo en estos trotes Andando yo en estos trotes Tocando mi caramita Tocando mi caramita Andando yo en estos trotes Andando yo en estos trotes Tocando mi caramita Te lo digo con mis cuitas Andando yo en estos botes Para la virgenza copita Pido un aplauso granote Tocando mi caramita Y aquí le sigo cantando Con mis notas musicales Hoy alegro esta ocasión Hoy alegro esta ocasión Con mis notas musicales Es una de hombres cabales Escuché nuestra versión También por Mario González Mil gracias por la atención Mil gracias por la atención Y aquí le sigo cantando Y aquí le sigo cantando Y aquí le sigo cantando del mundo, si quieres que se lo diga, yo soy un ave sin dueño, a mi la vida no importa, al fin que también la debo, yo tomo cuando yo quiero, no miento, soy sincero, y soy como las gaviotas, que vuelan de puerto en puerto, yo sé que la vida es otra, al fin la vida es un sueño, el día que yo me muera, no voy a llevarme nada, hay que darle gusto al gusto, la vida pronto se acaba, lo que pasó en este muerto, nomás los recuerdos quedan, ya muerto voy a llevarte, nomás, nomás, un puño de tierra. El día que yo me muera, no voy a llevarme nada, hay que darle gusto al gusto, la vida pronto se acaba, lo que pasó en este mundo, nomás los recuerdos quedan, ya muerto voy a llevarme, nomás, nomás, un puño de tierra. ¡Gracias! 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 Les contesto en federal, doble media cantidad. Deben 600 mil dolares pa' dejarlo en libertad Y las cuatro camionetas o se quedan donde están Llega una orden de arriba al penal de Matamoros Ya están acomodando las cosas por acá miren Ya están ahorita para un instante ya ponerse ahí Ya están acomodando las cosas por aquí Para un último segundo ya Para empezar el bailungo por ahí Ya están acomodando las cosas por aquí Ay mi canto aquí se goza con mi violita en agudo Con mi violita en agudo Ay mi canto aquí se goza Ay mi canto aquí se goza con mi violita en agudo Que el estrago no lo dudo Escuchen bien esta cosa Para Beto mi saludo También valen las cosas que reje Que reje Que reje Que reje Porque cantaré mi meta Universo no ve en vano, universo no ve en vano Porque cantar es mi meta, porque cantar es mi meta Universo no ve en vano, universo no ve en vano Porque cantar es mi meta Se lo digo a ciencia cierta, probando sigo probando Para Beto y la maestra, familia es mandujano Que reque, que reque, que reque, que reque Se lo canto con discuito Y mi trova se respeta, y mi trova se respeta Se lo canto con discuito Se los canto con discuito Y mi trova se respeta, y mi trova se respeta Se los canto con discuito Lo digo en este ratito Me disculpa la faceta Mis saludos, padricito El hijo de la maestra, que reque Que reque Que reque Que reque Ahora me vine temprano Porque ahorita lo estoy viendo Porque ahorita lo estoy viendo Ahora me vine temprano Ahora me vine temprano Porque ahorita lo estoy viendo Porque ahorita lo estoy viendo Ahora vine temprano Te lo digo muy ufano Y ver si todo está ardiendo Para Beto mandujano Yo te siga bendiciendo Que reque Que reque Que reque Que reque Que reque Para probar yo soy sencillo Y aquí lo digo cantando Y aquí lo digo cantando Pa' probar yo soy sencillo Pa' probar yo soy sencillo Y aquí lo digo cantando Y aquí lo digo cantando Pa' probar yo soy sencillo Y lo digo con estilo Y el versito aquí lo mando Viva Corrado Castillo También me toman tu palo También me toman tu palo Que reque Que reque Que reque Que reque Que reque Que reque Tocando mi caranita Andando yo en estos trotes Andando yo en estos trotes Tocando mi caranita Tocando mi caranita Andando yo en estos trotes Andando yo en estos trotes Tocando mi caranita Se los canto con mis cuitas, andando hoy en estos gotes Y para la virgencita, pido un aplauso grandote Correte, correte, correte Con permiso, muchas gracias Ahora lo dejamos con darle el comando Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz ¡Arre porque nos alcanzan! ¡Gracias por ver el video!